Los Diablos Rojos confirmaron lo que algunos jugadores publicaron en sus cuentas de redes sociales. Los Diablos Rojos del Toluca anunciaron oficialmente las bajas que tendrán para la apertura 2021 y aunque no hay sorpresas por el momento, estos cinco futbolistas tendrán que encontrar acomodo en otros equipos o regresar a sus países de origen según sea el caso. De esta manera los Diablos ya no contarán con jugadores en cada una de sus filas, los cuales permitirá integrar otros refuerzos que lleguen en el lapso de las siguientes semanas. Toluca anunció la baja de los delanteros Paolo Girizar y Enrique Triverio, quien tuvo destellos de buen fútbol en su paso con los Diablos, pero no marcó diferencia y por tanto ya no fue contemplado por Hernán Cristante y cuerpo técnico para el siguiente torneo. A ellos se le suma el caso de los mediocampistas Joao Plata y Pablo López. El ecuatoriano Plata sumó 15 partidos en un año y apenas consiguió un gol, mientras que el uruguayo López apenas tuvo 7 partidos también en un año y el único gol que anotó fue en fuerzas básicas sub-20. Finalmente el defensa Gaston Sauro tampoco entró los planes de Cristante y la directiva y dejará la institución tras dos años y hasta un gol. Su labor le dio para 23 partidos con los choriceros y en la apertura 2019 se llevó una tarjeta roja. ¿Y tú? ¿Crees que sean buenas bajas para Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.